Música Bueno, como supongo que todos tenéis y tenemos ganas de acabar pronto, vamos a empezar enseguida con la última de las sesiones, la más breve, que es la lectura de las conclusiones y unos comentarios por parte del director del seminario. Faraón Llorens tiene la palabra para hacer esas conclusiones breves. Vale, voy a leerlas. Son, digamos, unas preconclusiones que luego os haremos llegar para refinarlas. Tan importante como encontrar la respuesta correcta es hacerse las preguntas adecuadas. Es por ello que las conclusiones de esta primera jornada del seminario bienal, la Universidad Digital, están conformadas por muchas preguntas y pocas aseveraciones. ¿La Universidad Digital es una parte de la universidad? ¿Es una dimensión más de la misma o es una nueva concepción integral de la universidad? En cualquier caso, sea la Universidad Digital una vista de la universidad tradicional o sea una concepción holística de la misma, ¿tienen las universidades una estrategia frente a estos cambios? Hace ya muchos años que existen universidades a distancia y basadas en Internet. Así que la Universidad Digital es un problema particular de todas y cada una de las universidades, solo de unas cuantas, o debe abordarse desde la perspectiva del sistema universitario en su conjunto. La universidad siempre ha evolucionado a lo largo de los siglos en un intento de dar respuesta a las demandas de la sociedad de cada tiempo. Sin embargo, la celeridad y la entidad de los cambios actuales en torno a la sociedad digital y conectada nos lleva a plantearnos si estamos hablando de una suave evolución o de un cambio disruptivo. ¿De si es la universidad digital un concepto diferente de la universidad tradicional? Estos cambios vienen dados fundamentalmente por el avance tecnológico, pero las decisiones clave no implican exclusivamente a los tecnólogos. Las universidades disponen de las infraestructuras adecuadas, estas son gestionadas eficientemente y, finalmente, existe un buen gobierno de las TI, es decir, ¿está alineada la estrategia de las tecnologías de la información con la estrategia del negocio? ¿La universidad digital es una mera acumulación de tecnologías de moda o existe un modelo que la defina y sustente? Las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten saltarnos las barreras del tiempo y del espacio y concebir una universidad global, pero ¿la universidad digital dispone de paradigmas formativos que permitan atender la heterogeneidad de los estudiantes? Las tecnologías de la información ayudan a la masificación, pero también a la personalización y adaptabilidad. ¿Son tendencias contradictorias en la formación? ¿La universidad digital ayudará a la proyección internacional de las universidades? ¿Será suficientemente flexible el modelo formativo para atender las necesidades de los nuevos estudiantes? Las respuestas a estas preguntas configurarán la futura universidad y aquellas universidades que sepan anticiparse a las respuestas se situarán en una posición privilegiada. Se puede ser conservador y esperar a ver qué pasa e ir a remolque de las universidades innovadoras, pero esto es muy peligroso en una sociedad en la que el ganador se lo lleva todo. En resumen, a la pregunta de si es la universidad digital un concepto diferente de la universidad tradicional, creemos firmemente que sí, aunque aún no tenemos la respuesta a cómo será esa nueva universidad. Seguimos buscándola y vamos a trabajar para hacerla realidad. Debemos pasar de la palabra a la acción. A ello vamos a dedicar las siguientes jornadas de este seminario bienal, la universidad digital. ¿Nos acompañáis en este viaje? Muchas gracias, Faraón. Tiene la palabra el director del seminario, el profesor Javier Lucero. Bueno, pues muchas gracias. He escuchado con mucho interés porque las he escuchado directamente como el resto de la audiencia, las conclusiones. Y, bueno, creo que plantean buena parte del resultado del conjunto del debate que viene a decir algo así. Miren, me parece que hay algo nuevo que está ahí y lo que no sé muy bien es cómo se va a desarrollar. Y más vale que estemos atentos, no vaya a ser que nos quedemos fuera. Un poco dicho en un lenguaje más coloquial, lo ha descrito Faraón, yo creo que de una manera más formal, pero un poco en esa línea. Y creo que forma parte de las conclusiones. Creo que la jornada ha repasado muchas ideas y muchos conceptos. Hemos tenido, creo yo, ponentes que han expresado las cosas con un excelente conocimiento, a veces de manera provocativa. Y espero, confío y deseo que hayáis encontrado justamente la jornada, al menos con el interés y la expectativa con el que en su momento os apuntasteis y que os quiero de nuevo agradecer. Yo creo personalmente que el resultado, desde mi perspectiva, ha sido satisfactorio. Y quiero de nuevo reiterar y agradecer a todos los que lo han hecho posible, a los ponentes, desde luego, a todos ellos. Creo que ha sido un conjunto muy variado y también muy interesante a los que desde la Cátedra Unesco han trabajado durante muchos días y que siguen trabajando todavía por hacer que esta jornada sea una realidad dentro de estos seminarios que empiezan a convertirse en una tradición dentro de la programación de la Cátedra Unesco. Y, naturalmente, de nuevo, no me queda más remedio que reiterar mi gratitud a todos vosotros y más a los que estáis hasta el último momento. Habéis estado desde primera hora de la mañana hasta ahora, por la tarde. Y, por mi parte, pues, de verdad, daros las gracias por la fidelidad y por mantener el interés, el debate sobre un asunto que continuará. Y os anuncio desde hoy que la intención en el diseño del conjunto del seminario, hoy pretendíamos tratar los asuntos de una manera muy genérica y, fundamentalmente, discutiendo sobre los conceptos desde diferentes perspectivas. Y creo que ha transcurrido de esa manera la jornada, pero la próxima jornada dentro del seminario queremos hablar justamente de docencia. Vamos a entrar de lleno en los temas de la docencia, vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con las metodologías, las herramientas. Si de verdad estamos introduciendo un cambio, si los estudiantes que vienen sean, como decía Juan José Moreno, distintos y ya no tan jóvenes, o sean los estudiantes tradicionales con esos nativos digitales, van a transformar también la manera en que los métodos de enseñanza se apliquen sobre esos nuevos colectivos, en cualquier caso hablar de docencia. Seguiremos con una proyección, acabando también, de temas que tienen que ver con la investigación o con otras funciones de la universidad y nos gustaría mostrar algunos ejemplos de buenas prácticas en la última jornada. Ese es el diseño, tal y como lo tenemos planteado y, salvo que recibamos, ya digo, por vuestra parte, porque aceptamos desde luego las sugerencias que nos podéis hacer llegar o bien en la encuesta que os hemos planteado o directamente a través de Internet, con esa intención diseñaremos la próxima jornada del ejercicio. Y, una vez más, reiteraros a todos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en primer lugar. Es la palabra más importante que debo decir en este momento. Incluso se puede resumir solo en gracias y ya está, y vámonos. Gracias en primer lugar a todos los que habéis estado aquí todo el día y, especialmente, a los que ahora seguís aquí, como decía Javier. El tema no me toca en este momento ni mucho menos volver sobre él ni destacar la importancia ante quienes estáis y estando demostráis que lo creéis. Yo solo quiero simplemente extender y concretar y agradecer algunos casos particulares. En primer lugar, como digo, a vosotros y a los ponentes y a los conferenciantes, que ha sido magnífica la jornada. Gracias a Javier Uceda por su trabajo, su tiempo, su imaginación y su capacidad de hacer un diseño tan atractivo como el que hoy se ha desarrollado aquí. Y gracias a Faraón por el magnífico resumen, vivo, eh, molto vivace, ahí recogido y, además, que servirá de base, como él mismo apuntaba, creo que me lo decía en modo particular, del próximo número de tendencias, del número dos de tendencias, en el cual Faraón está empezando a trabajar. Y gracias a todos los colegas de la cátedra, que, si me permitís, Richard y Martín, quiero resumirlo y representarlo en Ana, que tanto ha trabajado y que también ha trabajado y que tanto se movía en la inquietud de que todo estuviese perfecto, el micrófono llegase bien. Pero esto es casi lo del ICB, la parte que apenas se ve, porque Ana ha trabajado de una forma extensa y con una pasión tremenda y con esa tendencia que tiene a hacer las cosas en tiempo real, para que hoy se ha incorporado no sé quién, viene no sé cuántos, la lista de todas estas cosas que ha hecho también, como hacen todo lo demás, Ana. Muchas gracias. Yo solo quiero, si me permitís, algún pequeño añadido en cuanto a la planificación. Decía Javier que el siguiente es sobre el tema de los modos de enseñanza, y lo decía bien y así va a ser. Solo deciros que pensamos que sea en mayo o junio del año próximo, esta segunda sesión, según esa cadencia semestral que tenemos marcada. Y que, además, eso va en la línea de que, tras un marco general, abordemos el tema de la docencia. En este tema va de suá, ¿no? Pero, además de eso, es en los modos de establecer las prioridades que hacemos en la Cátedra UNESCO, que el tema de la educación y el tema de los estudiantes está siempre en el primer apartado de nuestras prioridades. Y me pasa ahora por la cabeza y, por lo tanto, permítidme la licencia que lo diga. Quiero invitaros, independiente de que luego enviemos algún newsletter o alguna comunicación, pero me tomo el atrevimiento de, en nombre de la conferencia de rectores y de la presidenta de los rectores, invitar a aquellos que estéis interesados a acudir a la presentación del próximo informe, que, como sabéis, hace cada dos años del Estado de la Universidad Española, que se va a presentar en la Biblioteca Nacional el jueves 28 de este mes a las 12. Y luego, incluso, se ha previsto una austerísima, según decían, copa para intercambiar opiniones. O sea, que solo los primeros llegaran a tomarse la copa. Pero, bueno, sí que es interesante el poder debatir de cómo está la universidad y, a veces, aparte de debatir, rebatir cosas que hay que rebatir y otras en las cuales hay que afirmarse. Entonces, yo creo que es un momento en el cual es especialmente importante determinar y detectar las debilidades de la Universidad Española, pero también resaltar sus fortalezas. Y, entonces, eso, el día 28 es una cita importante con la sociedad. Los rectores harán luego, al día siguiente, una sesión interna de presentación de este documento, pero la presentación de la sociedad era esta. Y, bueno, cierro este paréntesis que me pasaba ahora por la cabeza y termino diciendo que muchas gracias. Y muchas gracias también a los que nos siguen por Internet. Y, en particular, permitidme que les envíe un saludo muy amistoso, que alguno hay, becarios Erasmus, que están siguiendo este programa. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!